Quiero saber cómo te ha ido Sé que quieres saber lo mismo Pero el orgullo no te deja entrar en razón Sé que quieres cambiar la decisión Que tomaste sin pensar No lo puedes negar Que ya me amas, que me extrañas Eres muy necesidad No digas que te vas, no quiero que te vayas Por ti voy a cambiar Mi forma de ser, no te quiero perder Eres muy necesidad No digas que te vas, no quiero que te vayas Por ti voy a cambiar Mi forma de ser, no te quiero perder No quiero perderte Durante Dios amarte por siempre Un mundo sin que a mi lado sería diferente Me mientes Cada vez que dices que no me amas Que siga mi rumbo Pero yo sí creo en el mañana Que tuvimos un castillo Y tú crees que cayó Pero no Solo esta remodelación Ahora pienso cosas que antes no pensaba Tuve que caer de rodillas Para que Dios me levantara Sigo firme No pienso alejarme Para que irme Amor verdadero Lucha, lucha y no se rinde No te diré que no puedo vivir sin ti Porque si puedo Sencillamente que no quiero, no Me dicen que lo que se va, uno lo pierde Esta vez yo quiero ganar Si fallo en el intento Vuelvo y lo intento Eres mi necesidad Eres mi necesidad No digas que te vas No quiero que te vayas Por ti voy a cambiar Mi forma de ser No te quiero perder Eres mi necesidad No digas que te vas No quiero que te vayas Por ti voy a cambiar Mi forma de ser No te quiero perder Estoy cansado de seguir luchando Mi corazón en mis pedazos ya no aguanto Y algún día diremos No fue fácil la situación Pero lo logramos Y se hace el miedo ataque tus decisiones No dejaré de luchar, tengo razones Y de seguir aquí Porque aún no acepto que ya se perdí Eres mi necesidad No digas que te vas No quiero que te vayas Por ti voy a cambiar Por ti voy a cambiar Mi forma de ser No te quiero perder Eres mi necesidad No digas que te vas No quiero que te vayas Por ti voy a cambiar Mi forma de ser No te quiero perder Baby No quiero perderte Urra amarte por siempre Yeah En mi mente está claro Pero mi corazón Que no quiere dejarte ir Rrrr Jex Diel Oh Dicen los bestias FW Maníacos Musicales Rrrr